y hola chicos como están chicos bienvenidos a un nuevo método para ganar diamantes gratis si quieres diamante gratis ahora mismo en free fire quédate viendo este vídeo hasta el final así es que activa tu campanita de notificaciones deja tu like y si quieres ganar miles y miles de diamantes gratis estás que estás esperando hermano estás invitado a un sorteo que tenemos el 25 de este mes así es que suscríbete activa la campanita deja tulay y recuerda compartir este vídeo en todas bien está con tulay que espera manito solamente tienes que compartir el vídeo darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones dejar tulay y dejar listo 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 lobo negro ya estoy participando me quiero ganar la cuenta sakura que estás chicos ahora mismo presten mucha atención que le voy a dar el nuevo book nuevo truco para poder ganar diamantes cuántos diamantes tenemos tenemos 2717 diamantes ok le voy a enseñar nuevo truco nuevo método fácil y rápido ahora mismo vas a poder reclamar diamante todos los días así es que presta mucha atención lo primero que necesitamos es involucrar a unas personas o sea tenemos que meternos a una escuadra y aquí pues tenemos que dejar una escuadra en bamba solamente para que la persona se unan a la escuadra y es para que hagamos el truco enviamos de las notificaciones al chat mundo enviamos la notificación al chat mundo ahí está le enviamos al chat mundo la notificación y esperamos que se unan una vez se una cualquier persona que recargue diamante que se una a tu escuadra vale vamos a revisar esta persona se le ve que no recarga porque porque no compró el último pase élite o sea que no tiene diamante ahora mismo en su cuenta así es que nosotros vamos a esperar a que se una otra persona para poder así hacer este truco este truco no funciona si no lo hace de la misma forma que te estoy enseñando así es que no te desespere tiene que entrar uno que si recargue diamantes vamos a enviar la notificación al chat mundo y vamos a esperar a ver si entra una personita que si recargue vamos a ver ok se fuese fue vamos allá ahí está este es el mismo todavía es el mismo ok este este recarga vale copiamos su id y le damos a iniciar partida vale vamos a iniciar partida chicos iniciamos partida vale ahí está ya tenemos la persona copiamos su id copiamos el id copiamos el id copiamos el id de la persona ahí está copiamos el id de la personita y ahora chicos presten mucha atención presten mucha atención así es que si quiere ganar diamante gratis chicos solamente tienes que compartir este vídeo darle like suscribirte y dejar cinco comentario positivo cinco comentario positivo lo que más te guste oye lobo negro me gustó el vídeo me encantó el vídeo gracias por el bug oye bro y solamente tienes que mirar el vídeo chico le voy a estar dejando el vídeo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado si chicos le voy a estar dejando en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que vayan y vean ese vídeo que está muy épico ok ahora vamos a salirnos de la partida no salimos pero primero antes de salir no tenemos que darle a solo vale le pasamos el está solo y vale y nosotros que hacemos no tiramos una vez no tiramos tienes que caer por acá chicos caemos por acá caemos por aquí vamos a ver dónde vamos a caer lo importante es que tiene que caer donde no te mate en mi caso yo voy a elegir esta dirección ya que es una de la más facera para nosotros caer ok chicos vamos allá vamos allá ok aquí estamos y aquí lo que hacemos es que no salimos no salimos y listo nos salimos y aquí chicos ahora vamos a agregar el id de esa persona vamos a agregar el id de esa persona ahí está y ponemos el signo de más ponemos el signo de más y ponemos traspaso traspaso vamos a poner dos puntos vamos a poner de bienes de bienes ahí está ponemos dos puntos enviamos eso al chat junto y buscamos nuestro id de jugador ahí está copiamos nuestro id de jugador y ahora unimos eso vale ponganlo todo así como lo estamos haciendo chicos si este vídeo llega a la meta de 10 mil la y voy a regalar 10 mil diamantes si este vídeo llega a la meta de mil la y voy a sortear mil diamantes y si este vídeo llega a la meta de 50 mil la y voy a sortear 50 mil diamantes así es que deja tu la y porque cada la y que tenga este vídeo es un diamante más que voy a sortear y como participas solamente dejando tu la y dejándome tu id correctamente en los comentarios así participa para el nuevo sorteo el próximo 25 así es que ya sabe chico el próximo 25 tienes que tener la campanita activada en toda porque desde que te llegue la notificación de que te ganaste tu recarga tienes aproximadamente 24 horas para que la reclame si no valiste chorizo le damos aquí a enviar ahí está le damos enviar copiamos y ahora chicos cuando le demos enviar que copiemos vamos a ir aquí a donde están nuestros amigos y este código lo vamos a añadir aquí en un amigo que tengamos vale en un amigo un amigo que tengamos vamos a bajar hasta abajo vamos a buscar cualquier amigo que tengamos y aquí vamos a buscar este que se llama flamel flamel o este que se llama flamel le damos a alias de amigo y le damos a pegar esto vale lo pegamos ahí está ahora se va a llamar mirenlo ahí chicos atrás ya una vez dicho todo esto ahora nos vamos a ir a la membresía y aquí chicos vamos a darle a obtener todo con el internet desactivado vamos a ver perdón ahí desactivamos el internet y le damos a obtener todo vale ahí está ahí está le damos a adquirir los diamantes le damos a adquirir las cajitas le damos a obtener todo esto no vamos a la membresía le damos a comprar a la membresía le damos a comprar muchas veces compramos la membresía varias veces ahí está chico desde que tú compartas este vídeo le des like te suscribas y de varios comentarios positivos me llegará una notificación como que tú eres colaborador de contenido ahí te voy a mandar una recarga de 520 diamantes recuerda compartir en facebook instagram whatsapp y tito ahora chicos preste mucha atención a lo que vamos a hacer vamos a aprender el internet y vamos muy rápido muy rápido vamos si le damos a comprar ayer está ahí está te va a decir cargando porque porque nosotros estamos haciendo el book ahí está le damos aquí aceptar ahí está le damos a cancelar y aquí volvemos y hacemos la compra nuevamente ahí te va a decir cargando y nosotros vamos a aprovechar y te va le vas a dar a cancelar nuevamente y te le vas a dar a ok luego vamos a comprar la compra otra vez más y le va y te va a decir cargando vamos a ver ahí está y aquí le damos a comprar y ahí te va a decir listo miren chicos como ven listo tu compra se completó correctamente inmediatamente le vamos a dar a aceptar y ahí chicos te van a observar y nos termen bien observen bien este vídeo observen whatsapp brother no me la creo chicos miren cuántos diamantes no bono whatsapp bro chico vamos a darle a abrir claro que si no 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 le debemos abrir o si desactivamos el internet obviamente ahí está desactivamos el internet no me la creo chicos le damos aquí a cancelar listo cuántos diamantes aprendemos el internet prendemos el internet chicos cuántos diamantes tenemos tenemos tres mil doscientos de whatsapp bro chico no me la creo crack vamos a darle a registro y darle a obtener todo y 85 diamantes chicos no me la creo chicos observen bien este vídeo está muy épico y la verdad me gustó demasiado chico para que vean que es 100% real me voy a meter acá me voy a meter aquí para que vean que esto es 100% real y si este vídeo es muy apoyado y tiene mucha ayuda vale ahí está chico miren que dio hasta no dieron los premios y este vídeo tiene mucho like muchos comentarios voy a estar ayudando a todas las personas que quieran todas las personas que quieran que yo lo ayude a conseguir la membresía o diamante gratis emote gratis solamente tienen que apoyar este vídeo de la única forma que yo seguiré haciendo estos trucos super facheros si llega a la meta de mucho like mucho 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 like así es que deja tu like porque recuerda que si deja tu la y ahora mismo tendrás 25 años de buena suerte y a tu familia no le faltará nada no le faltará nada no le faltará la comida no le faltará la salud no le faltará dinero y a ti tampoco así es que deja tu la y pero si no dejas tu la y te va a caer 30 años de mala suerte donde no vas a tener comida ni dinero ni amor ni nada